Google y Facebook son los dos pesos pesados de la pelea global por los usuarios de Internet. Prácticamente no hay búsqueda que no se realice a través de Google, ni evento de la vida cotidiana que no se comunique por Facebook. Si bien Internet con 25 años de vida es visto como un medio de comunicación completamente global, la realidad es que dos tercios del mundo todavía no tienen posibilidad de conectarse a la web. Es por eso que tanto Facebook como Google se lanzaron en una carrera de innovación tecnológica y creativa para llevar Internet a los rincones más alejados del mundo. De los laboratorios más secretos de Google surge una idea que suena bastante loca y quizás por eso se la llamó Loon. El proyecto Loon hubiera sido la envidia de Julio Verne. Consiste en llevar wifi por el cielo a través de una serie de globos aerostáticos llenos de helio, capaces de volar sobre el límite con el espacio exterior. Todos estos globos, unidos en una enorme red, son capaces de crear en conjunto zonas de cobertura para que cualquier lugar del mundo pueda tener Internet. Cada uno de ellos puede proporcionar conectividad a una zona de aproximadamente 40 kilómetros de diámetro a velocidades comparables con el 3G de los teléfonos. 12 globos de Loon fueron los protagonistas de una prueba experimental que se llevó a cabo en Nueva Zelanda, donde un pequeño grupo de técnicos utilizaron esta tecnología por primera vez. Estos fantásticos globos pueden flotar en la estratosfera a 20 kilómetros de la superficie terrestre. Se trata de la capa de la atmósfera desde la cual el paracaidista austriaco Felix Baumachter realizó en 2012 el impresionante salto al vacío desde una cápsula espacial que fue televisado en todo el mundo. Se trata de una altura dos veces mayor a la que vuelan los aviones y los globos meteorológicos. Todo el proyecto está basado en una estructura de energía renovable utilizando paneles solares para su funcionamiento. Con sol pleno, los paneles producen aproximadamente 100 watts de energía, lo suficiente para que los circuitos electrónicos de Loon sigan funcionando mientras se carga una batería para uso nocturno. Si este proyecto no es lo suficientemente innovador y llamativo, el CEO y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, está muy cerca de comprar una empresa llamada Titan Aerospace. Se trata de una compañía tecnológica especializada en la fabricación de drones. Titan Aerospace desarrolla modelos con tecnología de avanzada y que funcionan a base de energía solar. Uno de estos modelos, llamado Solar A60, tiene la increíble capacidad de volar durante 5 años seguidos sin necesidad de aterrizar en ningún momento. El interés de Facebook en los drones de esta compañía consiste en utilizarlos para cubrir de manera total las partes del mundo que no tienen acceso a internet, empezando por África. Esta iniciativa se encuentra dentro de un proyecto mayor de Facebook llamado Internet.org y que tiene como principal objetivo brindar conexión a internet a los dos tercios del mundo que aún no la tienen. Los drones de Titan Aerospace parecen ser una de las soluciones a esta problemática, ya que tienen la potencia de alcance de 100 torres terrestres de comunicación móvil. Obviamente, con uno solo de estos aviones no alcanza para llevar internet a todos lados. Es por eso que Mark Zuckerberg tiene en mente construir 11.000 de estos vehículos y poblar el cielo de internet.